Hola mis amigos, que gusto saludarlos, bienvenidos a este tu canal. Como de costumbre tenemos las más actualizada información para compartir con ustedes. Y vamos de inmediato con la noticia. La representante de la Casa Blanca, Jen Psaki, detalló el viernes que el gobierno de Estados Unidos, que después de confirmar cuatro casos de sarampión en el encuentro, ha suspendido brevemente los viajes a su región, para la salida de afganos de su país. Psaki aclaró en sus instrucciones diarias a la prensa, que la decisión se ha tomado como un paso cuidadoso, a la luz de las sugerencias de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Psaki observó que estas personas han sido aisladas y que actualmente es necesario que los afganos se vacunen contra el sarampión como condición para entrar en Estados Unidos. Además, expresó que los afganos que se alojan en varias bases y que se anticipan a su traslado a Estados Unidos, están recibiendo vacunas básicas, entre ellas la triple vírica para el sarampión, las paperas y la rubeola. Afganistán se considera una zona problemática para el sarampión. Según OCDC, la nación tiene una población de unos 38 millones de habitantes, lo que la convierte en el séptimo país con mayor número de casos de sarampión del planeta. En una entrevista pública el viernes, Psaki no desveló la zona del caso de sarampión. Últimamente, los viajes a Estados Unidos se han producido utilizando instalaciones del ejército en Qatar y Alemania. El mes pasado, el Ministerio de Defensa admitió que podría haber condiciones insalubres y horribles en la base aérea de Udeid, en Qatar, donde se encuentra un gran número de evacuados. El representante del Pentágono, John Kirby, dijo el 24 de agosto, sabemos y estamos tan preocupados por las condiciones de desinfección impotentes en Qatar como cualquiera, debido a la gran cantidad de individuos y la velocidad a la que llegan. Esta elección podría influir en el avance de la retirada afgana, de enorme alcance iniciada por Estados Unidos, antes de que sus soldados abandonen el país el 30 de agosto, el día anterior a la hora límite fijada por el presidente estadounidense Joe Biden, dijo el mes pasado. Entre el 14 y el 30 de agosto, Estados Unidos vació a través de la terminal aérea de Kabul a unos 6.000 estadounidenses y a unas 124.000 personas normales, entre las que se encontraban compañeros de equipo afganos y residentes de diferentes naciones, en viajes militares. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, más de 55.000 evacuados afganos han sido enviados a Qatar, que es una parada transitoria, antes de seguir hacia Estados Unidos. Las oficinas de la base de Rammstein, en Alemania, también están recibiendo a los evacuados afganos. Y llegamos al final de esta noticia sobre Estados Unidos y el mundo, esperando que haya sido de su interés. Mil agradecimientos por sus comentarios ya que son muy importante y valiosos para todos. Hasta una próxima emisión.